El Estatuto de la Comisión Directiva El Estatuto de la Comisión Directiva La juventud históricamente nunca terminó bien en la asamblea, siempre terminó impugnada, ya es por historia de juventud. Y por historia también, la gente de la oposición de la otra lista, en las últimas 3, 4 elecciones, terminaron impugnando todo lo que se hacía. Yo esto lo dije un mes o dos meses antes de las elecciones, que no sabíamos si iba a haber asamblea, porque ya se decía, ya se impugnaban los padrones, ya se impugnaban esto. Ese cuando vos buscás pelo en la leche y dudás de todo el mundo. Yo pienso que demasiada demostración de honestidad, demasiada demostración de las cosas que se hicieron transparentes y que hicieron salir a ensuciar un club. Porque acá está la ensuciación del club, no va a correctores, no va a nadie acá. El que queda mal en todo esto es juventud antoñana. Porque la dirigencia no se pone de acuerdo para el manejo de honestidad, tampoco seamos necios. Juventud, ni central, ni gimnasia, ni ningún club tiene gente como para tener una elección con 3 o 4 listas, ni con 2 listas. Yo pienso que los mejores de todos los clubes son los que crecen rápido, como se llaman listas de unidad, que todos piensan primero en el club, después en la persona. Porque acá hay que tener claro, pasa a un actobre, queda juventud, pasa a la otra persona, queda juventud. Siempre los dirigentes estamos de paso y lo que queda siempre es la institución. Y en juventud lo que menos están haciendo o que estamos haciendo es pensar en la institución. Y bueno, juventud siempre tuvo sus trastiendas políticas, ¿no es cierto? No nos olvidemos que en los últimos años todos los que fueron presidentes de juventud terminaron siendo intendentes en su localidad, intendentes en la capital, todo. Pero yo pienso que esta vez es la excepción. Estamos pensando en juventud antoñana. Y en lo que fue esta elección y en lo que fue los dos años de gestión que estoy llevando, yo ya casi 3 años por los periodos, trabajamos muy, muy, mucho para el club y la ayuda del gobierno, como ayuda de todos los clubes, que es la única parte política que nos toca. Pero no participó políticamente nadie en el club de Torriano. La personalidad jurídica no avaló el sistema de que son socios trutuos. Persona jurídica dice clarito en el informe que nos manda a nosotros que son 441 socios de juventud, pero que no se le tomaba la fecha de inscripción que la tenemos desde septiembre y octubre, pero el acta se la volcó en el libro en febrero únicamente. Entonces, personalidad jurídica toma a esos socios a partir de febrero. Y nosotros lo tomábamos a partir del día que se hicieron socios, ya se presentaron los recibos de pago, se presentaron las fichas de cuándo son socios de esa gente. Y bueno, por eso te digo, a corto plazo va a estar saliendo la luz, todo eso, y va a quedar muy claro que nunca fueron trutuos, que son socios de juventud antoñana y que por un diferente forma de interpretación no se les permitió que voten, que no les daban los días de antigüedad para que puedan votar. Eso ya va a quedar claro totalmente.